No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo, como un foco. Pero tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más, cuando comidas, mami, chocas. Chaca, choca, 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 y te mueven en la boca, mami, choca. Chaca, choca, 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 voy con la espalda y me choca. Voy con la espalda y me choca. Que tú me pienses y te chocas, y tú crees que yo te comas, eres tú demoledora. Me gusta como me chocas desde allá, a la angota. El pelo negro, fucking, no es la parte que rosa. Las palabras provocan a seguir azotándote. Como estás mirándome, empalco en popa. Así que si estás gustándome, me adueño en tu boca. Con mi boca me beso toda, y tú ves tu tatuada. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro, tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa, tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, en sexo, mami, en sexo. Será tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más, cuando conmigo, mami, chocas. Chocas, 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 y te muevas la boca, mami, chocas. Chocas, 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 te pones la espalda y me chocas. Te pones la espalda y me chocas. Chocas, chocas, chocas. Chocas, chocas.